Bueno, mire, ahí ya se subieron las nubes, las nubes ya se montaron otra vez, aquí siempre hay nubes, o sea, esto aquí siempre está nublado, por eso es que se dice que aquí se duerme sobre las nubes, observe eso. O sea, en este pueblo no hay direcciones, o sea, las casas no tienen direcciones, sino que como tal señalizan las casas, por ejemplo, por ejemplo como esa, que tiene Isque Hogar de la Profe. ¿Qué pasa gente? ¿Cómo les baila? Yo soy el Dani, para el que no me conoce, y hoy vamos a hacer la exploración. Hoy me encuentro en el pueblo de Horizontes, un pueblo de 100 personas, mejor dicho es un pueblo de cuadra y media. Ustedes van a decir, no, usted no está en el pueblo, usted está por allá en un monte, y les voy a mostrar que es que estoy aladito del parque, es que es tan chiquito ese pueblo. Voy a hablar pasito porque está muy temprano, y de pronto despierto la gente. Hola, oiga pues, allá está ahorita, y aquí estoy aladito del parque. El parque empieza ahí y termina a tres pasos, tiene como 90 casas, no sé, o sea, es demasiado chiquito. En este pueblo obviamente no hay semáforos, no hay nada, pero es muy increíblemente bonito. Bueno, y usted para qué está allá entonces, y allá no es turístico y no hay nada para hacer, pues por eso mismo, porque me gustan esos lugares, pues yo qué hago pues. O sea, yo quería ver qué tan curioso es municipio de 100 habitantes, o sea, son 100 personas, o sea, son como ciento y pico, o sea, como 130, 140, no sé. Usted imagínese cómo es, entonces, obviamente yo quería venir a ver cómo es eso. Realmente tiene bastantes curiosidades y bastantes cosas que yo dije, ¡guau! Hay una particularidad, y aunque el pueblo no es turístico, la gente arregló las casas, son súper bonitas, son supremamente bonitas, no porque sea turístico ni nada, sino porque les dio, y les voy a mostrar más o menos cómo están. Mejor dicho, o sea, este pueblo es supremamente chiquito, se recorre en 15 pasos, y si usted calza 43, son 12, o sea, haga cuentas. ¿Sabes qué observen eso, par? O sea, en este pueblo no hay direcciones, o sea, las casas no tienen direcciones, sino que como tal señalizan las casas, por ejemplo, por ejemplo como esa, que tiene disque hogar de la profe, por ejemplo. Hogar La María. La gente simplemente lo que hace es marcar como que aquí vive el dane, aquí vive tal persona, tin, tin, tin. Pues, o sea, es que como son tan poquitas personas, pues. Esto está muy curioso, par. Bueno, yo no sé ustedes, pero para mí es primera vez que yo veo esto, yo jamás había visto un barrio o un pueblo o lo que sea, una vera, lo que sea, que no tuviera dirección. Aquí vive Aude y León. Yo no sé, escriban en los comentarios si ustedes conocen otro lugar que sea así. Esto está demasiado curioso, no lo supero. ¿Ah? O sea, súper decorado, todo está pintado. Observen cada casa, es que es increíble. O sea, es que la verdad es como pasar por un barrio de ricos, porque todas las casas están así súper bien teniditas, todas están bien pintaditas, su cerámica, o sea, están más engalladas que quién sabe qué. Y como el municipio es tan pequeño, solamente hay una tienda, una revoltería, pues, un colegio, una taberna, o sea, hay uno de cada dos cosas. O sea, si usted no se acomoda allá, pues, papito, le tocó acomodar. No hay otra opción. ¿Qué más se le va a hacer? O sea, es que no hay, no hay. O sea, no hay, no hay, no hay, no hay, ya. O sea, si no le gusta, chao. Básicamente, la revoltería es también ferretería, y la revoltería también es remate. Y la revoltería también es tienda. O sea, lo que no encuentre aquí, papito, le toca irse unos 30 kilómetros a buscar en otro lugar, porque no hay más, es bailar. O sea, también venden hasta aceite de motor. Y si no le parece suficiente, venden cosas de celulares. Bueno, y si fuera poco, también venden zapatos. Y si quiere aplicar inteligencia financiera, también venden alcancías. Obviamente tiene que vender herramientas para el campo. Y obviamente la revoltería. O sea, para que me entienda, la revoltería es una excusa. Se vende de todo. ¿Qué necesita? Dígame, ¿qué necesita? Dígame usted. ¿Qué nita? ¿Qué nita? Si le gusta la música, le tenemos un revolante, pues... Bueno, y si usted cree que le falta mucha cosa y que no, que todavía no es suficiente, pues también se venden los colchones. ¿Cómo así? ¿También venden gasolina? También venden gasolina. Observemos esto. O sea, también venden gasolina. ¿Qué necesita un satélite? O sea, se le tiene, se le vende, se le fabrica. Hay muchos datos curiosos en este pueblo. Y uno de esos es que en los últimos ocho años han nacido dos niños. Llevan creo que un año, dos años sin niños. O sea, es increíble. Si a ustedes no les gustan los niños, venga de para acá. No hay niños, en serio. O sea, no hay niños. Y se han construido casas porque hay gente que quiere venir a vivir acá porque es que es una tranquilidad enorme. ¡Wow! Demasiada la tranquilidad que se vive acá. Los invito a que vengan a este pueblo para que vivan sobre las nubes, que es un pueblo muy tranquilo y muy relajado para la gente, turismo. Bueno, estén en este momento en la única cancha que tiene el pueblo. Y, o sea, es una cosa, no sé cómo decirles, la cancha es baldosa. O sea, es como una casa. Yo creo que si uno juega en un 6 versus 6, se toca jugar con amigos imaginarios porque hacen bala para sacar un partido, ¿no? Pues, no sé. O sea, es que dicen. Total, me dicen que son tres tiendas, pero la primera que les mostré es la más grande, en donde venden hasta satélites si usted quiere montar una empresa de comunicaciones. Al ser un pueblo tan pequeño, obviamente el tema de la seguridad es una maravilla. O sea, observen esta bicicleta. Está fácilmente llevable. Pues, pero la vamos a dejar ahí porque no me gusta el rosado. No, mentira. O sea, ustedes pueden dejar sus cosas por ahí. Uno deja las cosas ahí y no le pasa nada. Es de los pueblos más tiernos que yo he podido ver en mi vida. Observen esta cosa. O sea, mire esa O. Me echo O. Observo los botes de basura. Tan lindos. Es que vieron un pueblo tan pequeño que tiene muchas, muchas ventajas. Y una de esas es que la gente es demasiado apropiada por lo suyo. O sea, uno no ve una basura en el piso. Hay más gente hacia los botes de basura. La misma gente recueve la basura. O sea, eso es una cosa de los horizonteños que mejor dicho no se los quita a nadie. Ya pues como estamos sobre las nubes. Todo el día, toda la noche sobre las nubes. Bueno muchachos, si yo no pensé en encontrar nada realmente en el municipio solamente quería recorrerlo a ver qué encontraba de curioso. Caminando, caminando y preguntando me encontré una posada. Es súper bonita. Yo llegué y yo pensé que era un hotel. O sea, porque era así súper bonita, súper decorada, con mera entrada. Y yo le pregunté pues que como se llama el hotel y me dijeron no, no es un hotel, es una posada. Y si usted no sabe cuál es la diferencia de posada pues se lo voy a decir. Una posada, a diferencia de un hotel tiene que llegar con reserva, ¿cierto? Porque en una posada máximo son cuatro personas las que pueden entrar, ¿cierto? Porque el concepto es como que viva usted con los dueños del lugar y eso, ¿cierto? Más o menos el concepto como tal que tiene una posada. Esta posada se llama la Sebastiana para el que le interese, para el que quiera conocer el pueblo y no sepa dónde quedarse pues pueden ir hasta acá, venir con su pareja, ¿cierto? Afortunadamente, una posada en donde pueden venir a quedarse si está afuera del pueblo. O sea, ustedes caminando, súper fácil. Entonces pueden llegar hasta acá, súper fácil. Esto es más fácil que perder el año. Aquí también se cuenta con servicio de gambling, pues también hay una gamblingera, no sé cómo se llama eso, como una... Sí, donde la gente hace gambling. Mi idea de los precios, eso sí, no se los voy a decir, pues, les vamos a más o menos cómo es la posada, ¿cierto? Que no es un hotel, es una posada. Y les voy a mostrar, pues, cómo es esto porque la verdad sí me parece, pues, muy bacano, muy bonito, muy interesante para mostrarles. ¿Sabes? Son unas bolas. Y yo literalmente estoy tocando. Aquí tienen una huerta súper bonita. No he dormido acá, no voy a dormir acá, pero pues realmente ese está muy bonito y quería mostrarles todo esto, muchachos. La verdad sí vale la pena mostrar todo esto para el que quieran venir, para el que se anime, para el que quiera conocer este pueblo de 100 personas. Observen esto. Aquí está... O sea, con esto cuidan la finca, o sea, básicamente. Si viene un ladrón le tiran esto, es que es un Nokia. Obviamente todos tenemos conocimiento de qué representa un Nokia. y eso es un mataladrones. Los envidiosos dirán que es decoración, pero no, es un mataladrones. Esta es la gamplinera. ¿Cómo está? No sé cómo se llama eso. Señora, hola. Yo le pregunto cómo se llama eso. Campri. 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 Ok. Tiene antesala. Ustedes ven esta grosería. Tiene antesala. Y ahí está el cuarto. ¿Sí lo ven? Increíble. Para el que le gusten las cascadas es para que se bañe aquí. Porque miren eso. Aquí está la ducha y abajo está el baño. Observen esto. Así es el bañito. O sea, uno se ducha acá y allá arriba está el agua. Vamos a decir por morbo cuánto se demora para bajar el agua. ¡Uy, fruta! ¡Ay, me mojé! ¡Me mojé! ¡Me mojé! ¡Me mojé! Está helada. Está bien helada el agua. Y es de por allá arriba, joder. Esto cae como si fuera una cascada. Pero para acá no va. Aquí todo es al natural. Si no, ya pregúntale al jabón que se llama Natural Feli. Y si no pregúntale a ese pavo al ranger azul. La verdad es que está bien bonita la decoración, muchachos. Está todo muy natural. O sea, tiene que venir huevo. ¡Fruta! Parías arañas son muy naturales para mí. ¡Huevo! ¡Fruta! Arañas de mier... Esto básicamente no sé para qué sirve. Para qué servirá. Yo que soy bien curioso. Vamos a ver. Ni idea para qué servirá. ¿Estás creen? ¿Para qué sirve esto? Si tú tienes unas botas, tú las dañas, pues no las botas. Mira esto. Bueno, y mire, ahí ya se subieron las nubes. Las nubes ya se montaron otra vez. Aquí siempre hay nubes. Esto aquí siempre está nublado. Por eso es que se dice que aquí se duerme sobre las nubes. Observe eso. Y ahora sí se apoderaron las nubes. Como de costumbre, se la llegó a llover. Estamos haciendo la mojación. No tengo que esperar. Ya nos íbamos a ir. Pero bueno, esperarnos. ¿Cómo se va a hacer? Muchachos, vi el menú y de una me dio hambre. O sea, observen eso. Gratitud, humildad, respeto. Que yo con ese menú quede con hambre. Si usted no come gratitud, baila. Si usted no come humildad, baila. Aquí viene, trae su coquita así la de acción, y le empacan un poquitico de respeto para que se lleve. Y si quiere, pues la humildad sí se vinagra en el camino. Pero igual se la puede comer acá. Parse, no le he quitado el ojo de encima a esto porque en cualquier momento siento que se va a caer. O sea, ustedes van a que una brisa pase, una goterita y lo tumbe. Está como ansiedad verlo así como tan perfecto. Aquí vemos cómo paga lo que llamamos planta por cárcel. Parse, acabamos de volver de por allá de la posada y miren, sigue la bicicleta ahí como si nada. O sea, qué nivel de seguridad. Y adivinen qué. En este pueblo no hay ni un policía. O sea, ni uno. Ni uno. Bueno muchachos, espero les haya gustado este video. Ya saben, se suscriben si les gustó y si no les gustó, pues suscríbanse también y vean otro video a ver si ese le gusta. Y si no les gusta, pues vean otro video y así hasta que a alguno le guste. Pero suscríbanse. ¡Gracias!